Solamente con el corazón Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabra el Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabra el Señor Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Viva Jesús caminando sobre la suda del mar Viva Jesús caminando sobre la suda del mar Pero le dice who, y Jesús le dice he Pero le dice who, y Jesús le dice he Venga sheltero caminando sobre la suda del Señor